Bueno, Manolo, un momento, que estoy concentrado. Vamos a ver, Manolo. Yo supongo que te hayan explicado cómo funciona la película. Tú, por favor, cuando tú entras, no te olvides de que tú eres un robot. Vienes del futuro. Tú vienes aquí a este bar y tú quieres la ropa de él. Le dices, necesito tu ropa, tu motocicleta. Vámonos. Con un car... Eres un robot, no lo olvides. Un robot. Venga. ¿Todos preparados? Ok. Vamos. Plaqueta. Acción. ¡Eh! Tú. Necesito... Tu ropa. Tu bota. Y tu motocicleta. Ahora. ¿Y no quieres el coche? ¿O es que no tienes coche? Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Corten? ¿Dónde está? Por favor, siéntate. Vamos a ver, Manolo. Tú eres un androide que vienes del futuro. Pero cantante. Pero... Manolo, tú no puedes venir cantando canciones españolas, típicas folclóricas de... Eh, yo era por animar un poco la escena que la veía vacida. Pero venga. Vamos. Como yo te he dicho, eres un robot. Vienes del futuro. Frío, agresivo. Con fuerza. ¿Ok? De la ciudad. Vámonos. Venga. ¡Claqueta! ¡Acción! ¡Tú! ¡Necesito! ¡Corten! ¿Me hace cosa? Sí, es que, por favor Manolo, come on, come on Está todo el mundo haciendo así Con la gelapayeta, lo que va a hacer Todo el mundo Tú no puedes hacer estas cosas Son muy particulares tuyas Y tenemos que tratar para que das otra dimensión Capullito, capullito Del rosal de mi jardín ¡Manolo! ¡Se una persona seria! Soy un robot, lo he entendido Él es un robot ¡Vámonos! ¡Volvés a ser un robot! ¡Claqueta! ¡Acción! ¡Eh, tú! Te lo he dicho ya con esto tres veces Necesito tu ropa Tu bota Y tu motocicleta ¿Y el coche no? ¿O es que tienes coche? Amigo mío Ese cigarro, ¿pa' qué lo quieres? ¡Ah! En mi pecho llevo un fuego ardiente A la vida que me dio este amor ¡Claqueta! ¡Manolo! ¡No puede ser! ¡No seas así! ¡Porque no te he dicho que no me focore! ¡Tu fecho lleva ardiente Ni porriadas ¿Qué dices? Vamos a llevarnos bien Yo soy un robot Pero español No puede ser ni torero ni nada Tú eres un robot del futuro ¡Vámonos! ¡Robot! ¡Venga! ¡Si tú lo puedes echarme! ¡Manolo! ¡Vamos! ¡Claqueta! ¡Acción, Manolo! ¡Con pelotas! ¡Yo me voy a cagar en todo lo que se mueve! ¡Me voy a cagar en todo lo que se menea! ¡Tú! ¡Maricona de la peluca! ¿Dónde vas? ¡Me lo paro! ¡Ya lo vato! ¡Ay! 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 ¡Androides a mí! ¡Casina! ¡Casina! ¡Casina!